Ok, ahora sí. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Gracias por la puntualidad. ¿Ven mi pantalla? Sí. El día de ahora vamos a ver administración de nombres. La parte de administración de nombres es solamente importante. Nadie la usa. Vamos a aprender a usarla. Vamos a saber por qué nadie la usa, pero Pague la Redondancia es una manera mucho más sencilla para trabajarla. Podemos sumar, podemos hacer varias cosas con ella. Así que el día de ahora vamos a estar trabajando con esta parte de administración de nombres. Entonces, punto número uno, ¿Qué es lo que yo debo de saber para la administración de nombres? Lo primero es que acá, donde me aparece el A1, ustedes ubiquen su puntero del mouse y vean qué es lo que les dice. Y me avisan lo que les diga. Cuadro de nombres. Ok, cuadro de nombres. Nosotros, desde que estamos trabajando la semana pasada, les he dicho de que siempre vamos a tener una referencia. Vamos a tener una columna, perdón, sí, una columna o un número. Esa es una referencia. A esa es a la celda a la cual yo voy. Y cuando aparezco en el cuadro de nombres, ahí va a ir apareciendo la celda donde se encuentra el cursor, la celda donde se encuentra el puntero, la celda que voy a trabajar. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero el cuadro de nombres me va a permitir colocarle el nombre. Y esto quiero que lo recuerden a la celda. Pero antes de empezar a hablar de la celda, vamos a hablar de un rango. ¿Qué es un rango? ¿Alguien se acuerda de lo que es un rango acá en Excel? Un rango es una celda seleccionada. ¿Una celda seleccionada? Sí, todo lo seleccionado. Ah, todo lo seleccionado. Ok, y esas selecciones, ¿cómo pueden ser? ¿Por qué les hago la pregunta? Porque nosotros para trabajar con el administrador de nombres, para colocarle nombres a la celda, a las celdas, al rango, yo debo de saber que es un rango. Me explico mejor. Este es un rango. Este es otro rango. Este es otro rango. O sea, si se dan cuenta, todo lo que está en gris, todo lo que yo he seleccionado son diferentes rangos. A este... Una pregunta. Sí. Una pregunta, perdón. Cuando tengas seleccionada solo una celda, no es un rango, sino que una celda activa, nada más. Sí. Por ejemplo, ahí solo es una celda activa, ¿verdad? No se convierte en rango. No. Cuando hablamos de rango, estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. No importa. Rango puede ser seleccionar fija o seleccionar columna. Exacto. O una combinación de las dos. Sí. Gracias. O esto. Ok. Entonces, cuando ustedes seleccionan un rango, a ese rango yo le puedo dar nombre. A ese rango me va a permitir trabajar con él, hacer algunas operaciones. Pero vuelvo y repito, casi no trabajamos con rango. Así, operaciones puntuales, rara vez. Pero nosotros, en este curso que ustedes están llevando, vamos a tener varias maneras de trabajar rangos. Ahorita vamos a ver directamente el administrador de nombre. Más adelante, creo que la otra semana, vamos a ver la parte de tablas, que ahí también vamos a trabajar con un rango de celdas. Y vamos a ver el nombre que se le puede dar. Entonces, concluyendo. Si yo hago clic acá, este rango, he elegido esta F. Si yo me vengo acá, donde está F2, y escribo rango 1, y si presiono Enter, todas estas celdas se van a llamar rango 1. Pero si yo no presiono Enter, miren. No hace nada, no hace nada. Vamos, entonces, ¿qué es lo que yo debo de saber? Uno, los rangos de celda empiezan... Con un... Coloquemos aquí con una letra. Eso es lo primero. Ustedes deben de saber que deben de empezar con una letra. No hay espacios en blanco. O sea, de que si yo acá le coloco, por decir algo, mi celda... ¿Me lo va a aceptar o no me lo va a aceptar? ¿Me va a aceptar eso o no me lo va a aceptar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tiene que llevar espacios en blanco. Ahora, vea lo que le voy a decir, perdón, vea lo que va a pasar cuando presione Enter. Estamos. Debe introducir una referencia válida a la que desea ir o un nombre válido para la selección. ¿Por qué? Porque escribí un... Perdón, dejé un espacio... En blanco. Y la regla dice de que no debo de tener espacios en blanco. Ahora, ¿puedo tener... Por decir algo... Esto... ¿Puedo hacer eso? ¿Lo ven? O se los hago más grandes. No, se ve. Mi celda, dice. Ajá. ¿Puedo hacer esto? ¿Sí o no? Sí, porque no lleva espacio. Exacto. Porque no lleva espacio. Entonces, esa es otra. Puedo utilizar el guión bajo para unir una celda. Digamos que estamos uniendo un nombre. Ahora. ¿Puedo colocar esto? ¿Puedo colocar esto? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Verdad que sí? Veamos. Aquí es probando. Perdón. Acá es probando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una referencia válida. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué dice la primera regla? Porque los rangos empiezan con letras, no con números. ¿Y el numeral? Sí. ¿Y el numeral es una letra? No. Es un carácter especial. No. Ajá. Estamos. Estamos pendiente con eso. Ustedes son, disculpen la redundancia, los líderes, los maestros, los que saben. ¿Cómo escribir un rango? Tiene que entender. Perdón. ¿Cómo darle el nombre a un rango de celdas y cuáles son las cosas que yo no puedo hacer? ¿Iba a preguntar algo, don Melvin? ¿Don Melvin? ¿O quién iba a preguntar algo? ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Entonces. Punto número uno. Los rangos de celdas o los nombres de los rangos de celdas empiezan con una letra. No lleva el espacio de ser blanco. O sea que esto, mi celda, sí funciona. Hola. Pero este. Sí, eso está, digamos, en. Don Melvin, ¿Iba a preguntar algo? Don Melvin, ¿Iba a preguntar algo? Porque no empieza con letra. Ok, entonces. Esto es lo que nosotros. Creo que tiene problemas de enseñar. Que lo escribe entonces, que escribe en el chat. Escribe en el chat la pregunta y así lo leemos. Sí, no, que se supone que estos nombres los vamos a poner en el cuadro donde dice cuadro de nombres. Exacto. Pero debe de. Sí, ahí las va a colocar Don Melvin. En el cuadro de nombres, pero debe respetar estas letras. Debe respetar esto. Que los nombres van a empezar con una letra. No llevan espacio en blanco y tampoco un carácter especial. Ok, por eso les estoy colocando esto. ¿Por qué? Porque yo quiero colocar esto. Ya. Este es un rango. Y a este rango yo le puedo colocar un nombre. Miren, te voy a colocar vendedor por decir algo. Si no presiono Enter, ahí en el cuadro de nombre, no me lo va a tomar. Si no presiono Enter, no voy a asignarle el nombre a ese rango. Y ahí está. Miren, ¿y para qué me sirve? Bueno, ubíquese acá. Miren. Acá está vendedor. ¿Vio? Ahí está el vendedor. Vendedor. Ahora, acá. Yo voy a escribir igual. Vendedor. Y miren, en lo que escriba vendedor, me aparece esto. En lo que yo le doy doble clic y presiono Enter. Ahí está. Por arte de magia. No, no es por arte de magia. Usted está llamando un rango de celda que se llama vendedor. Ahora, al llamarlo con el símbolo igual, si usted le coloca la palabra vendedor, le trae todo el rango que usted ha elegido. ¿Vamos bien, muchachos? ¿O vamos mal? Hola. Ahí me perdí un poco. Por ahí me perdí un poquito. ¿Perdón? Me tira error a mí. No sé qué está haciendo. Me salió bien a mí. A mí no me salió. Yo selecciono. Muestra la pantalla, por favor. Muestra la pantalla, por favor. Perdícame. Lo vemos. Ahora muéstrame la pantalla de la computadora. Ok. En el cuadro del nombre, escriba la palabra vendedor y presione ENTER. Ya está. Ya está. Presionó ENTER. Ya está allí. Vendedor. Lo voy a presentar. Ok. Ahora, ubíquese en la C, en la D, donde usted quiera. Ajá. Ahora, regrese al cuadro de nombre y busque la palabra vendedor. Para, si lo hizo bien, le va a marcar desde la A3 hasta la B11. Ahora sí. ¿Sí lo tiene? Sí. Ok. Entonces, ahora, ubíquese en D2. Ubique el cursor, ubique su mouse en D2. Haga doble clic. Escriba el símbolo igual. Ahora, escriba la palabra vendedor. En lo que escriba la V y la E, le va a aparecer vendedor, un recuadro. Usted elige el recuadro, presiona ENTER y le debería estar apareciendo. No, no aparece. Entonces, lo está haciendo mal. Permita. Voy a seguir intentando. ¿Alguien más le está dando el mismo problema que a don Melvin? A mí me da el mismo problema. A mí. Vean acá, vean acá. Lo voy a volver a hacer. Vean acá, vean acá. Por favor. Por favor. Perdón. Vean lo que estoy haciendo. Primero, elijo esto. Todo. Desde la A3 hasta la B11. Acá, en la A3, me ubico. Escribo la palabra vendedor. Presiono ENTER. Presiono ENTER. Al presionar ENTER, todo esto se va a marcar como un rango. Miren, acá aparece vendedor. Hago clic en cualquier lado. Me vengo acá al cuadro de nombre y me aparece la palabra vendedor. Miren. ¿Les apareció así o no? Cuando yo selecciono. No, no, no. Cuando yo selecciono. Ajá. Ya tengo, ya escribí vendedor en el cuadro de nombre. Sí. Es que cuando yo le doy ENTER, solo me selecciona una nada más. Es porque solo una ha elegido. No, porque yo lo tengo marcado todo. No, porque miren lo que está pasando acá, don Melvin. Don Melvin, vea mi computadora. Vea mi computadora. Vea mi computadora, por favor. Miren, si yo he elegido solo una y me vengo acá y yo escribo BE por decir algo y presiono ENTER, cuando yo elija el BE, solo me elige uno. Estamos. Ahí no hay dónde. Ahí no hay dónde equivocarse, don Melvin. O lo elijo todo y lo que he elegido le doy el nombre y cuando yo quiero validar, donde el nombre que elija me va a marcar la o las celdas. Sí. ¿A alguien que le haya dado otro problema, muchachos? Don Isaac. ¿Sí? Ah, ya, pero mire. ¿Cuánto? Ok. Si nadie... Permítame un momentito. ¿Cómo le sale a usted, señorita Arely? Fíjese de que... Permítame. Este... Yo... Bueno, lo hice así como usted me dijo, pero me aparece... No sé, me aparecen unos datos, otros datos que no están en el cuadrito. Ok, vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan mi pantalla, vengan acá donde dice datos, váyanse donde dice fórmula, hagan clic donde dice fórmula. Hagan clic acá donde dice fórmula, vengan acá donde dice fórmula, vengan acá donde dice administrador de nombres. Al hacer clic en administrador de nombres, le va a aparecer una pantalla similar a esto. Sí, ahora, elijan todo lo que aparece acá, elija uno, elija uno, y después le dice eliminar. Le aparece este cuadro, dígale aceptar, elija el otro, y dígale eliminar. Después le dice aceptar, elimine todo lo que aparece ahí, por favor. Eso es con todos, por favor, eliminen lo que aparece ahí. Eh, disculpe, ¿a dónde se ha metido ahí? Que hubo problema de conexión. En fórmula, haga clic en fórmula. Al hacer clic en fórmula, sí, en fórmula. Al hacer clic en fórmula, vaya a ser el administrador de nombre, que está acá. El administrador de nombre, le van a aparecer varios nombres acá. Elija uno, y le da eliminar. Elija el otro, y le da eliminar. Eliminen todo lo que tengan acá, y vamos a empezar de cero otra vez. Y me van siguiendo, por favor. Dígale, dice que en mi computadora tengo desactivada esa opción. ¿Desactivada? Sí, ves, no me da opción de entrar. Mándeme una foto, que no puedo ver eso, don Melvin. Es muy pequeña la pantalla. Mándeme una foto, por favor. Sí, se lo mando. Ahorita que ya eliminamos todo lo que aparecía en el cuadro, lo cerramos. Por favor. Ok. Bye. Ok. Por favor, conmigo todos. Elijan desde A3 hasta B11. Por favor, hagan clic desde B3 hasta B11. Les tiene que quedar así, sombreado, como lo están viendo en mi pantalla. Sí, ya. Sí, ok. Ahora, acá, donde dice el cuadro de nombres, donde dice A3. Hagan clic. Aparece el A3, aparece sombreado. Por favor, escriban la palabra vendedor. Escriban la palabra vendedor y presionan Enter. Si usted escribe la palabra vendedor y tiene todo, las celdas elegidas, como yo se lo acabo de pedir, y presiona Enter. Ahora, acá arriba, en lugar de decir A3, debe de decir vendedor. El cuadro de nombre aparece vendedor. Sí, así aparece. Les aparece todo. Sí. Ok, ahora, haga clic en la E3. Haga clic en E3. Sí. Ahora que ha hecho clic en E3, regrese al cuadro de nombre y busque la palabra vendedor. En lo que haga clic en la flecha hacia abajo, le va a aparecer solamente la palabra vendedor. En lo que usted haga clic en la palabra vendedor, le debe de marcar todo el rango de celdas. Le debe de marcar todas las celdas. Se los marcó. Sí. ¿Cómo fue? En lo que... Sí, sí la marcó. En lo que usted haga clic en vendedor, en el cuadro de nombres y elija vendedor, le va a marcar todo lo que es vendedor. Si tiene desde la A3 hasta la B11 seleccionada, lo hizo bien. Si no lo tiene seleccionado todo, lo hizo mal. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ok. Don Melvin, mándeme la foto completa de la barra de... ¿Qué llama? De la barra de menú o de la cinta de opciones. Mándeme la completa porque solo veo que dice revisar, vista y ayuda. Vaya. Tiene que estar... Don Melvin, escúchame. Don Melvin, escúchame. Tiene que aparecer archivo. Inicio. Insertar. Disposición de página. Fórmula. Datos. No, y eso me aparece. Todo eso me aparece. Solo que en la parte esa, donde aparece la puntita esa con una etiqueta, no me aparece... Pero lo que pasa es de que la pantalla que usted, la foto que usted me manda, solo me está mostrando lo que dice revisar, vista, ayuda y acroba. Ajá. Ajá. Ahí aparece, ahí aparece. Hasta ahí esto me está explicando usted. Hasta donde está explicando, todo va bien. Porque a mí me lo selecciono. Cuando yo le doy clic en vendedor, me lo selecciona. Sí, pero ahí dice administrador de nombre. Está desactivado, pero aparece administrador de nombre. No, pero ya se me activó. Ya se me activó. Ok. Vaya, entonces, ubíquense en, ubíquense en D3. Ubíquense en D3. Ajá, ya estoy. Ahora, escriban el símbolo igual. En lo que escriban el símbolo igual, y en lo que presionen la V, la E, le tiene que aparecer un cuadro que dice verdadero y abajo, perdón, le va a aparecer un cuadro que dice vendedor y abajo le aparece verdadero. ¿Sí o no? Ajá. Sí, así aparece. Elijan vendedor. Sí, sí aparece. Elijan vendedor. Ya elegí vendedor. ¿Y qué les mostró? Marca el cuadrito en rojo. En rojo. ¿O les queda así como está mi computadora? No, a mí me marca en rojo. No, como que lo sombrean. ¿Mande? Solo lo marca en rojo. Solo lo marca en rojo. Solo lo sombrean. Ok, presionen Enter. Me aparece exactamente así como usted. Vaya, vean, 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 vean. Necesito que en la D3 ustedes escriban el símbolo igual. Una vez que presionen el símbolo igual, escriban la palabra, perdón, la V y la E. Les va a aparecer el cuadro y les va a aparecer primero vendedor y luego verdadero. Hagan doble clic en verdadero y les va a quedar así. Les debe de quedar de esta manera. Una vez que les quede así, presionen Enter. O sea, solo van a hacer doble clic en vendedor y luego presionan Enter y vean qué sucede. Se funcionó. Me tiró zona. No, no tiene que activar suma. Le tiene que activar así. A mí no. Valor me tiró. A mí igual valor me tiró. Ok. Solo zona, me tiró zona. no sé si podría ver la cámara enseñen sus cámaras para ver el error necesito que activen sus cámaras de su computadora y así verlo a mí así me tira ¿cómo? le pongo ahí no sé, está viendo ahí la cámara no, pero ya sé cuál es el error muchas, denle doble clic porque yo creo que pasa que solo le he dado una vez clic y hay que darle dos veces clic ¿cómo, cómo? hay que darle dos veces clic ahí en vendedor cierto a mí ya me funcionó, disculpe ahí es que solo un clic le dábamos no, hay que darle doble clic es que cuando yo le digo elijan es porque tienen que darle doble clic igual a mí ya me funcionó ok vaya, ¿todos lo tienen así? no, 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 a mí no me ha funcionado es que me quedaron ya va, ya va, ya va, ya va, ya va a quien no le ha funcionado presione dos veces escape ¿cómo? presione dos veces escape escape ¿cuál? en la tecla que está en el ángulo superior derecho que dice ESC perdón, en el ángulo superior izquierdo a la par de F1 por ese ángulo va a encontrar una tecla que se llama ESC que se llama escape presiónelo dos veces, por favor lo presionó dos veces lo presionó dos veces sí, sí, sí pero valor me tiró perdón valor me puso ok, ok vaya, presiona la tecla suprimir busque la tecla suprimir vaya, haga dos cosas haga dos cosas ubíquese en otra celda ubíquese en otra celda sí ahora escriba el símbolo igual ahora escriba la palabra vendedor y le debe de aparecer ya, presione Enter ¿te apareció todo? no, no me aparece numeral valor dice no, entonces lo está haciendo mal presiones haga otra ubíquese déle escape dos veces déle escape dos veces, por favor licenciado, a mí igual me salía así como le salía a ella hasta que le di doble clic dos veces sí, pero lo que pasa es que a ella le estoy diciendo que escriba la palabra vendedor y que presione Enter y le debería de aparecer ahora sí ahora ya va, ya va señorita Areli ahora presione escape o ubíquese en otra celda presione escape tres veces o ubíquese en otra celda ya ok, ahora escriba el símbolo igual no, ahí le sigue le sigue con el mismo error anterior siempre que le suene porque está con el mismo error anterior vaya, ahorita igual ok en lo que empiece a escribir la palabra vendedor en lo que usted escriba la V y la E le va a aparecer solamente dos palabras vendedor y la otra no me acuerdo cuál es verdadero verdadero ok doble clic en vendedor doble clic en vendedor sí, ahí estoy bien me parece presione Enter presione Enter no, no me aparece en los datos váyase al cuadro de nombre y vea y elija vendedor en el cuadro de nombre por favor ya lo hice y se me asombró el cuadro se le asombró todo sí, sí de dónde a dónde de a a tres a a once a de once o de once en aguadito sí tómele una foto y envíemela por favor para ver qué es lo que le está pasando porque si lo está haciendo como yo le estoy diciendo debería demostrarse ay no sé cómo se hace cómo le envío en el chat sí, el chat ok, mientras la señorita Arely a todos les salió esto entonces, ¿verdad? se echó la señorita Arely sí sí, a mí también me sale igual que ella ok vamos a tratar de hacerlo la última vez ubíquense aquí en la D13 por favor ubíquense en la D13 igual a mí también señor peor que le di captura de pantalla y me ha puesto mi trucita el puntero y ya no sé cómo salir vaya vean acá en la D13 por favor ubíquense acá en la D13 escriban el igual y escriban vendedor o solo la V y la E les tiene que aparecer lo que están viendo en mi pantalla no les aparece eso o no les aparece eso tiene que aparecer el vendedor arriba les aparece eso si aparece así ok elija verdadero elija vendedor haga doble clic en vendedor haga doble clic en vendedor ya hicimos doble clic y aparece y aparece cual vendedor ajá y les vuelve a aparecer sombreado esto así como lo tengo yo ahorita sí no presionen enter a mí no presionen enter a mí no me aparece sombreado ok pero presione enter pero presione enter sí ya presione enter y me queda en numeral valor igual a mí lo que veo mándenme la foto mándenme la foto porque no sé por qué no les está pasando cuando sale eso de vendedor y verdadero ahí el ícono a la par de vendedor es diferente al suyo es como amarillito qué versión de office tienen ustedes porque no debería estarme dando problemas si tienen el office 2013 para acá no debería estar dando ningún tipo de problema yo ese tengo 12 debería estar trabajando bien vamos a hacer el último intento véngase aquí a la hoja admin 2 admin 1 vamos a ir vamos a irnos por otro lado vamos a ir por otro lado a ver si funciona ya todos están acá están en la hoja admin 1 si ok marquen todo lo que es total marquen todo lo que es total por favor todo esto marquen lo marcaron lo marcaron si ok si vénganse acá donde dice fórmula hagan clic donde dice fórmula hagan clic donde dice crear desde la selección hagan clic en fórmula hagan clic donde dice crear desde la selección desaparece un cuadro donde dice crear nombre a partir de la selección dice crear nombre a partir de la selección de la y aparece fila superior aparece un cheque en fila superior se lo mostró si díganle aceptar díganle aceptar ya ok ahora acá donde dice normal donde dice total general donde dice total general si acá donde dice total general si si escriba igual suma escriba igual suma abre paréntesis y presiona la T escriba la palabra perdón escriba el símbolo igual después escribe la palabra suma después presiona abre paréntesis y presiona la T después la O y ahí va a decir tomar y total porque debe aparecer tomar y total si se dan cuenta tomar aparece con un círculo que dice FX se da cuenta tomar aparece con un círculo que dice FX eso es función y abajo aparece total aparece como un cuadrado con celeste sí o no desapareció eso sí ok doble clic en total doble clic en total ya hicieron doble clic en total doble clic en total doble clic en el cuadro que dice total ya lo hicieron sí ok si ustedes hicieron doble clic donde dice total ahora les está apareciendo suma paréntesis número uno dos puntos número dos sí o no sí cierre en paréntesis cierre en paréntesis cerraron el paréntesis sí presionen enter presionen enter le dio un total sí le dio el total sí ok permita el mismo go ¿A quién le dio problema? A mí me dio problema. Repítelo, por favor. Perdón. Licenciado, yo me quedé. Lo puede repetir desde el principio, por favor. Pero, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Creo, crear, selección. Vaya, ok. Elijan todo lo que dice total. Desde la total hasta abajo, elijan. Elijan toda la H, por favor. Elijan toda la columna H. Sí. Ahora, hagan clic en fórmulas. Hagan clic en fórmulas. Sí. Hagan clic en crear desde la selección. Sí. Ahora que han hecho clic en crear desde la selección, les aparece un cuadro que dice crear nombre a partir de la selección. Ajá. Sí. Aparece activado fila superior. En el mío no aparece activado. Perdón. En el mío no aparece activado. Entonces, no eligió el total. Si usted eligió la palabra total y toda la columna, le debe de aparecer automático. Si no le aparece automático, es porque no eligió la palabra total. Valideme, valideme eso, por favor. Ahora sí lo tengo activado. Ok. Ahora hagan clic en aceptar. Yes. Ahí está. Ok. Ahora, que ya le hicieron aceptar, ahora donde dice total general, en la K6. K6, ubíquense en K6, por favor. Sí. Escriban la palabra, escriban el símbolo igual, por favor. Sí. Ahora que han escrito el símbolo igual, escriban la palabra suma. Suma. Después que haya escrito la palabra suma, habrá paréntesis. Una vez que ha escrito la palabra suma, ha abierto paréntesis, escriban la T. Ahora escriban la O. Y ahora le aparece. Solamente le tienen que aparecer dos cosas. Tomar, que aparece una FX antes de la palabra tomar, y abajo aparece total. ¿Sí o no? Me aparece suma número uno. ¿Perdón? Me aparece suma número uno, y abajo me aparece total. Sí, igual. Ya va, abrió el paréntesis. ¿Abrieron el paréntesis? Sí. No sé si puede ver ahí, pero. ¿Ustedes escribieron la T y la O? Sí. Escriban la otra presión en otra T. Ahora elijan total, elijan la palabra total, hagan doble clic sobre la palabra total. No pasó nada. ¿Cerraron el paréntesis? No. Cierre el paréntesis, por favor. Ahora, que han cerrado el paréntesis, presionen Enter. ¿Les apareció? Sí. Sí, apareció. Sí, apareció. Ok, presten atención, presten atención. Cuando ustedes crean algo con el nombre, siempre les va a aparecer un cuadro. Vamos a sombrear esto. Siempre les va a aparecer un cuadro. Y unas partes se las va a aparecer sombreada. Acá estoy tratando de que ustedes vean lo que les van a aparecer siempre, porque ustedes no lo están detallando. Esta parte es la que les va a aparecer. Este es el rango que ella les va a mostrar. Ahora, si yo les digo a ustedes, sume. Si yo le digo igual, sume. Acá está la palabra suma. Haga doble clic. Y aquí usted va a escribir lo que yo le estoy pidiendo. En este caso va a ser otra vez total. Vea mi pantalla. No lo estoy haciendo. Vea mi pantalla. Mire, acá está el cuadro. Y acá dice total. Estamos. Entonces, acá, acá es donde usted, el nombre que yo le estoy pidiendo, es el que le va a aparecer acá. Y ese nombre es el que le va a hacer doble clic. Y automáticamente le aparece en la parte de arriba, en la celda. Ahí usted cierra el paréntesis. Y al cerrar el paréntesis, presiona Enter. Y le debería dar el resultado, el total. Sí. Sí. Ok, entonces. Por favor, por favor. Cuando ustedes elijan el nombre. Ese nombre les va a aparecer en la operación que vamos a hacer. Vean acá. Acá dice luz, agua y teléfono. Acá está la luz. Aquí está el agua. Aquí está el teléfono. Por favor, marque todo. Menos el total de la luz. Desde la luz hasta junio. Desde luz hasta junio. Márquelo, por favor. Solo luz. Desde luz. No. Solo luz. Desde luz. Luz. Desde luz, marque hasta junio. Por favor. Sí, ya está. Ahora, véngase a fórmula. Crear desde la selección. Y vea que le va a aparecer columna izquierda. Si usted eligió luz, le va a aparecer columna izquierda. Sí. Sí. Vamos a aceptar. Aceptar. Ahora, marque todo lo que diga agua, por favor. Marque todo lo que diga agua. Hasta junio. No me esté marcando el total. Marque hasta junio. ¿Ya lo marcó? ¿Ya lo marcó? Sí. Sí. Entonces, como ya están en fórmula, hagan clic en crear desde la selección. Aparece otra vez columna izquierda activado. Haga clic en aceptar. Y desaparece. Y desaparece. ¿Sí o no? ¿Desapareció? Sí. Desapareció. Ok. Ok. Elijan teléfono. Elijan teléfono, por favor. Hasta junio. Teléfono, elíjanlo hasta junio. Sí. Entonces, se vienen a crear desde la selección. Les vuelve a aparecer columna izquierda activado y presione aceptar. Y se quitó. ¿Sí o no? Sí. Ok. Véngase acá donde dice agua, donde dice luz, agua y teléfono. Véngase donde dice luz, agua y teléfono. A la par. En la K8. En la K8, por favor. Ya lo hice y me dio resultado del total general. Esto me tiene que dar. En luz, abajo de total general, usted va a ubicarse en la K8. Abajo del total del primer trimestre. Dice luz, agua y teléfono. Sí. Ahí vamos a dar igual más suma. Ya va, ya va. No. Vamos a hacer de manera diferente. Acá. ¿Todos están en la K8? Sí, sí. Ok. Escriban un igual. Escriban un paréntesis. Ya. Escriban la palabra luz. 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 ¿Les aparece el recuadro? Sí. Elijan, elijan luz entonces. Doble clic. Elija, presione el más. Escriba agua. Agua. Ya. Presione más. Y escriba teléfono. Cierre el paréntesis. Antes de presionar Enter, valide su tabla. Y se va a dar cuenta que lo que ha elegido está en celeste. Está en rojo y está en morado. Tal cual aparece ahí. ¿Sí o no? Sí. Presione en Enter. Valor, me tiró. ¿Le dio un valor? Valor, me tiró. El numeral más valor. Valor. A mí sí me tiró. 788.780. Mi quedabilidad. Ok. ¿Ya? Sí, me funcionó. Sí funcionó. Vaya, ok. Ahora, presten atención acá. Que yo creo que el problema está como estamos colocando los nombres. Vean acá mi pantalla. Pero todos vean mi pantalla, por favor. Todos vean mi pantalla. Cuando estamos asignando nombres, cuando estamos asignando nombres, ustedes van a elegir. Se van a venir aquí a dar, perdón, a fórmula. Se van a venir aquí a crear desde selección. Y si es por fila, le va a tomar el título. Si es por columna, van a colocarlo acá. ¿Por qué de esa manera? Es la más fácil. Es la más fácil para que ustedes puedan trabajar esto. Si lo quieren hacer ustedes, escribiéndolo a mano, hagan clic acá en asignar nombre. Y acá en el nombre le van a colocar el nombre del rango que ustedes quieran. Y aquí en se refiere a, le van a marcar todo el rango que ustedes quieran. Me explico mejor. Vamos a elegir transporte. Acá está transporte. Le digo asignar nombre. Miren, él tomó ya la palabra transporte. Y se refiere, me da desde la A5 hasta la H5. Es todo esto. Entonces, ¿qué es más fácil? Es más fácil elegir el nombre, decirle crear desde la selección o elegir todo lo que yo quiero y asignar nombre. Eso es lo que usted puede hacer. Es la manera más fácil. Lo quiere hacer más difícil. Véngase aquí al administrador de nombre. Haga clic acá donde dice nuevo. Y acá aparece eso. Estamos. El administrador de nombre nos va a permitir llevar nombres, sumar de una manera diferente a como lo estuviéramos haciendo con fórmulas, con funciones. Estamos. Voy a pasar lista. Alejandra Dinora Hernández. Lo vimos. Brenda Yamilete Rivas de Bonilla. Presente. Bienvenido. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Imelda Yanet Ábalos Guevara. Presente. Izaga Alberto. Presente. Don Kelvin. Presente. Señorita María Adela Villalta. Presente. Señorita María del Carmen Villalta Romero. Presente. Elvin Javier Peña Peña. Presente. Milagro de la Paz Fuente Carranza. Señorita Milagro. Ok. No vino. Noé Rodolfo Arqueta Mina. Presente. Don Noé. Presente. Don Edson. Ok. Gracias. Sandra Yanet Orellana Pineda. Presente. Santos Arelía Maya de Rivera. Viva. Presente. Señorita Maritza Márquez Márquez. Presente. Señorita Yancey Yamilet López Centeno. Presente. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Conectado quizás, pero estaba conectado. Sí, desde temprano. Por eso es que me gusta pasar lista temprano, porque los que van ingresando temprano yo los voy anotando de una sola vez. Ok. Vaya. Vean acá, otra vez aquí. Entonces, para asignar nombres, voy a eliminar los que tengo. Miren, me vengo acá a administrador de nombres. Entonces, me aparecen todos estos y los borro, todos de una sola vez. Los enlito. Don Edson. Mande. Disculpe, disculpe la interrupción. Antes de que lo borre, podemos ver el de vendedor, porque yo me quedé con la duda de por qué me funcionó todo menos eso. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Usted borre, vendedor? Usted borre, vendedor. ¿Qué tal? Cuando estaban pasando la señal, licenciado. ¿Quién es? Daniel Alexander. Ya está, Annalisa. La única que, los únicos que le he puesto falta es a Milagro de la Paz Fuente y a la señorita Alejandra Linora, porque usted, don Giovanni, está desde temprano. Bueno, gracias. A la orden. Vaya. Don Melvin, ve mi pantalla. Sí. Ok. Vaya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Elija desde la A3 hasta la B11. A mí sí me dio esa parte. ¿A quién fue el que le dio error? A mí, a los que le dio error. A mí. Vaya, a los que le dio error. Vénganse a administrador de nombres y acá les va a aparecer vendedor. Elijan vendedor y elimínenlo. Elijan vendedor y elimínenlo. Lo vamos a tratar de hacer otra vez. ¿Ya? Muchachos, ¿lo borraron? Ya. Ok. Ahora, vénganse acá. Elijan desde la A3 hasta la B11. Márquenlo, por favor. Una vez que lo hayan marcado, hagan clic acá en crear desde la selección. Hagan clic en crear desde la selección. Y si se da cuenta, le dice fila superior. Ok. Ahora, si usted deja se implica acá en aceptar, ¿cómo se va a llamar esto? O se llama vendedor o se llama zona. ¿Sí o no? Hola. ¿Te llamaría vendedor? ¿Por qué le diste fila superior, columna izquierda? Vamos a ver. Acá dice fila superior y columna izquierda. Aquí tiene la columna. Vamos a ver. Vamos a dejar solamente fila superior. Y si le dan aceptar, ustedes van a saber qué nombre tienen esto. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque no sé si es vendedor o si es zona. Sí es. Sí. Ok. Dele cancelar. Vámonos por el otro lado. Ya vemos que crear desde la selección no funciona. Hagan clic en asignar nombre. Y en asignar nombre, automáticamente aparece vendedor. Y acá me aparece todas las, todas las celdas. ¿A dónde me fui? Acá a asignar nombre. Le dice, le dice, le di cancelar a la anterior y me vine acá a asignar nombre. Y mire, ahora sí me aparece vendedor. Y me aparece el rango. ¿Les aparece así? ¿Les aparece así? ¿Les aparece esta pantalla? ¿Les aparece esta pantalla? Sí. Sí. Ok. Hagan clic en aceptar. Ok. Una vez que he hecho clic en aceptar. Vénganse acá a la A3 donde dice E3. Acá al cuadro de nombre. Haga clic ahí. Y vea si le aparece la palabra vendedor. Y si les aparece todo. ¿Sí les aparece? ¿Sí aparece? ¿Sí aparece? Sí. Y aparece así sombreado, ¿verdad? Ok. Como ya aparece sombreado, véngase aquí a la E3. Véngase a la E3, por favor. Escriba igual. Escriba el símbolo igual. Escriba la V. Escriba la E. ¿Aparece vendedor? ¿Aparece vendedor? ¿Aparece vendedor? Sí. Doble clic. Doble clic sobre la palabra vendedor. Doble clic sobre la palabra vendedor. ¿Ya le hicieron doble clic sobre la palabra vendedor? ¿Aparece el símbolo igual en negro y la palabra vendedor en otro color? ¿Sí o no? Sí. 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 Presionen Enter. ¿Les mostró todo ahora o no les mostró? No, a mí lo mismo. Me pareció un error de valor. A mí igual. Sí, sí, me lo mostró. ¿Sí lo mostró? Sí. Ok. Entonces, no sé por qué no les mostraba hace un momento. En algo estábamos haciendo mal. A mí aún no me lo muestra, don Artín. Y lo hizo tal cual y lo hicimos ahorita. Sí, de hecho, le mandé unas capturas ahí a WhatsApp y ahorita se las voy a mandar de nuevo para que vean. Ok. Ah, ya, acá tengo un, creo que es Noe Ram 01, ¿verdad? Así es, ese soy yo. Ok, don Noe. Vaya. Vaya a la E3. Perdón, vaya a hacerla a la A3 y haga doble clic donde dice. Vaya, don Noe. Escriba la palabra, escribe el símbolo igual. Escriba el símbolo igual, don Noe. Escriba la V y la E. Ya. ¿Le aparece la palabra vendedor? Sí, sí aparece. Haga doble clic sobre la palabra vendedor. Ya. Ahora, ¿Le aparece celeste todo lo que es vendedor y zona? Así es, se aparece. Presione Enter. Igual me vende, ¿verdad? Le vuelve a dar valor. Sí. Ok, váyase a fórmula, por favor. Fórmulas, a ver, sí. Váyase a administrador de nombre. Administrador de nombre. Elija eliminar, busque vendedor y búsquelo eliminar, por favor. Ya. Ok, vuelva a marcar todo desde la A3 hasta la B11. Ya. Haga clic en asignar nombre. Ya. El vendedor está en mayúscula, ¿verdad? Vendedor está en mayúscula, va a ver este libro y aparece, se refiere igual a admin 3, sin interrogación abajo y da el rango. Ok. Dele a aceptar. Ya. Ok. Ahora, ubíquese en la C3. C3, ya. Escriba igual. El número igual, el símbolo igual. Vendedor. Ya. Doble clic sobre vendedor. Ya, y selecciona todo. Ajá. Enter. No, siempre me da el error. De hecho, me parece un cuadrito que dice error en el valor. Error en el valor. Estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo lo mismo ahí con ustedes. Y igual me da el mismo error, valor. Vaya, acá, acá el de Don Doé, él escribió vendedor con minúscula y imagino que estaba con minúscula ahí, pero ahorita no sé por qué no le está dando, porque le estamos a, Excel está haciendo todo el trabajo, no estoy haciendo nada yo. Porque no les puedo decir, no, que ustedes le están haciendo mal. Excel le está haciendo todo ahorita. A usted también, señorita Yamilet. Sí, porque intenté cambiarle la primera vez en mayúscula y no me lo toma. Lo escribí minúscula, todo igual. Ahí le mandé, don Edson, la captura de cómo aparece el. Sí, pero es que está bien. Aparece a mí para que vea el que está. Vamos a hacer dos cosas. La última vez, aunque ya nos pasamos seis minutos, la última vez. Para los que no le está funcionando, elimínenlo. Eliminen vendedor. De administrador de nombre, sí, de administrador de nombre. Fórmula de administrador de nombre. Sí, ahorita lo eliminé. La compu de María del Carmen no funciona, pero ahorita lo vamos a ver. Después lo vamos a asignar nombre, ¿verdad? Sí, solamente que ahora le van a decir prueba. Prueba le vamos a poner el nombre. Sí, el nombre le van a colocar prueba. Prueba. En mayúscula, todo en mayúscula. Sí, todo en mayúscula. Ahora ya le voy a aceptar. Le voy a aceptar. Marcaron todo lo que era vendedor, ¿verdad? Desde la A3 hasta la B11. Ahorita. Ya, desde la A3 hasta la B11. Asignar nombre y escríbanle la palabra prueba. En vez de vendedor le ponemos prueba. Sí, en lugar de vendedor le vamos a colocar prueba. Ese va a ser el nombre ahora. Prueba. Mayúscula, minúscula, no sé. Pero vean cómo lo van a escribir. Prueba. Ahí está. Nombre. Ok, presionaron el nombre. Nombre deben de ser único. Ajá. Aquí me parece un error. Dice, el nombre ya existe. Los nombres deben de ser únicos. Ok, colóquele duda. En lugar de prueba, colóquele duda, entonces. Vaya. ¿Sí se lo aceptó? Sí. Ok, ahora ubíquese donde sea. Ubíquese en cualquier celda. Ajá. El símbolo igual. Presiona el símbolo igual. Escriba la D y la U. Sí. Aparece la palabra duda. Sí. Haga doble clic sobre la palabra duda. Ya. Se selecciona todo en celeste, vendedor y lo que hay en vendedor y zona. Solo presión, solo elija la palabra duda, doble clic y enter. Ah. Lo mismo tira error. Siempre error. Siempre error. Hagan dos cosas. Hagan clic en archivo. Hagan clic en archivo. Archivo. No, perdón. Sí, hagan clic en archivo. Ajá. Permítanme. Permítanme. Hagan clic en cuenta. Cuenta. Sí, en cuenta. Sí. Les aparece toda esta pantalla que están viendo. Ahí les debe decir la versión del Office que están manejando. Sí, aquí aparece. Información de producto de Office. Ajá. Producto activado. No, pero la versión. No, pero es que entonces. Tengo 2016 Plus. Aquí tenemos Profesional Plus 2019. No hay problema. No sé por qué no se los está dando. O sea, el problema debe ser. 2013, por lo menos. Pero igualito debe funcionar porque esto yo lo estoy trayendo desde antes. Desde el 2013 para acá. Desde el 2021 me aparece a mí. Está más actualizado. Usted está más actualizado que el mío. Brujería está donde el brujería. Entonces no sé. Realmente no sé. Porque ahora hicimos de todas las maneras posibles. Y déjenme averiguar. Déjenme averiguar. Está raro. Está bien raro. De hecho, yo le mandé ahí. Este. Hice la evaluación de la fórmula para que viera. Igual da valor como resultado. Lo extraño es que la letra de vendedor, o sea, prueba, como yo le cambié la palabra, aparece en celeste, profe. Y cuando uno le da el enter, es donde ya tira valor, o sea, error, pues. Ok, pero cuando usted le da el doble clic, aparece en celeste y le aparece sombreado el de la par. No me aparece sombreado. Ese es el detalle. Sí me aparece en celeste la palabra, pero no sombreado al costado. Pero en el caso de Mariel Carmen, sí le aparece sombreado todo el cuadro. Pero cuando ya le da clic, ya le da valor. Igual en mi caso. No debería, no debería. Brujería, brujería. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer dos cosas. Traten de hacerlo otra vez ustedes, tal cual lo hemos estado haciendo ahorita. Vamos a traer a Guillermo. Pero, pero, a los que no les salió, pero vayan anotando los nombres a ver si en algo nos hemos equivocado. Pero desde mi punto de vista, todo está bien. Desde mi punto de vista, todo está bien. Porque hemos hecho de que Excel lo haga. Ya, y están en una versión actualizada. No debería de darles, no debería de darles problema. Bueno, muchachos, ya les quité once minutos. Espero que todo esté bien. Feliz fin de semana y Dios mediante nos vemos el lunes con otro tema. Muchas gracias. A ustedes.